con este gran especial de la figura del boxeo profesional en los categorías pesos pesados Deontay Wilder y ahora nos hemos ido a Indio California se va a enfrentar a Sharjai Ilyakovich, bielorruso estos son los jueces y ya le apinta el gordito del refri, este es el árbitro, Thomas Taylor si bueno Ilyakovich no es un advenedizo tampoco, era ex campeón mundial bueno si es otro con nombre que va a enfrentarse, Wilder su apodo es el lobo blanco ex campeón mundial ex campeón mundial AMB una pelea que viéramos hace un par de años en el rincón del boxeo con Layman Brewster o sea entonces este es el rival de más renombre digamos si de más jerarquía que ha enfrentado hasta el momento y aún es campeón del mundo porque el anterior fue un retador de campeonato mundial y ahora si un ex campeón mundial claro es el proceso normal de un boxeador que trata de llegar a pelear por un título mundial y aquí viene la presentación de Dante Wilder 28 victorias, 0 perdidas, las 28 ganadas por knockout tremendo récord y ahí es bronce representando a Estados Unidos en la olimpiada de Pekín 2008 bombardero de bronce y ahí también a su derecha y ahí vemos a su entrenador Mark Breland quien también fue campeón olímpico en Los Ángeles 1984 recuerdas Kike manejado por Lou Duva Breland y se decía que era el próximo Sugar Ray Leonard la próxima figura pero no llegó a a concretar llegó Marlow Starling y lo noqueó a los 10 años de ventaja le lleva Wilder 3 pulgadas más alto Deontay Wilder es el primer asalto una pelea pactada a 10 siempre con sus pantalones bronce así de camuflaje y bronce ¿no? como si fuera una mezcla de militar aquí vemos en pantalla también abajo vemos un dato importante la experiencia como amateur solo 35 combates de Wilder mientras que Leakovich tenía 160 mira ese jab de Wilder es el arma que apertura el arma claro por excelencia de un boxeador con su envergadura es abrir mantener a la distancia medir al rival para que entre esa derecha potente que ya hemos visto pone a dormir a sus rivales y a pesar de que todavía no ha sido probado yo creo que podemos aventurarnos a decir que tiene una muy buena opción Wilder con los Klitschko yo creo que si ya los Klitschko tan viejos no van a presentar el problema o ellos no van a tener la facilidad de mantener la raya como han tenido con los otros rivales más chicos menos alcance con el alcance y el tamaño ahí te entra a la derecha y entra a dormir y mira como lo dejó no dejó pero si convulsionando sobre no se había dado cuenta o por lo menos estaba tratando de levantarse pero obviamente el cuerpo no le respondía este hombre realmente lo que tiene en esa mano de derecha es un arma mortal y con esto llega 29 peleas las 29 ganadas por knockout que tal récord les voy a decir 17 ganadas todas en el primer round 7 en el segundo round 4 en el tercer round y 3 en el cuarto round nunca ha pasado del cuarto asalto ningún rival pero más de la mitad han sido definidas en el primer round no han llegado a los 3 minutos sus rivales por eso me hace acordar mucho a Mike Tyson y su campaña claro estilos distintos que es lo totalmente distinto pero una campaña similar está tatuado con la espalda con rayas si tiene parece como una especie de escritura o algo así vamos a ver la repetición eso quiero ver yo esa derecha la primera lo pone en grave problema esa hoy viene esa y la segunda casi ni le da mira la pierna si ahí viene esa que bien entra y cae y empieza a convulsionar que derecha trata de levantarse eso es lo que hace Leakovich y no le responde el cuerpo parece un pescado cuando lo saca del agua pobrecito ahí está a bailar a bailar a bailar claro que comienzan a a rebotar así sobre la superficie el ganador su victoria número 29 el campeón interamérica del consejo mundial de boxeo mi cinturón es más bonito que ese definitivamente el tuyo mundial el tuyo mundial bueno ya viene también probablemente el cinturón mundial para este hombre la campaña espectacular hasta el momento pulverizando a cuanto rival le ponen en frente ya me estoy imaginando la pelea con los Klitschko bueno yo creo que los Klitschko vayan a aceptar ese combate tan fácilmente tiene que haber bastantes millones de por medio por supuesto pero está que está creando ya la expectativa con el récord que está haciendo de peleas ganadas todas por knockout bueno vamos a dar un consejo y volvemos con la última pelea que realizó este hombre con la última pelea